Dibujando personajes que desaparecieron de las envolturas Primero les voy a servir unas donitas para que se inspiren en las tonalidades y hacemos un boceto Algunos detalles, tonalidades medias, azul celeste, grises, textura y pelaje con blanco puro, detalles rosados en la lengua, rojo Textura también en el gorrito de cocinero, muchos pelitos Así tenemos a nuestro osito bimbo, este fue el resultado, ¡tará! Por favor, apoyenlo en mi canal de YouTube que nadie los ve, comenten cuál personaje es el siguiente